Cristina Sánchez cursa el quinto año de Marina Civil. Mientras nos habla sobre la importancia de esta disciplina para Limón, tiene sentimientos encontrados. Por una parte la enoja que la carrera se abrió desde hace siete años y ningún estudiante se ha graduado. Y por otra, celebra que ahora cuente con un simulador naval de última generación para recrear situaciones entre barcos y centros de control. Tenemos el rezago de alrededor de tres generaciones que deben llevar este curso de navegación, tres ahora. Entonces, indispensablemente sería tener todos los profesores que demanden los cursos con cada estudiante y también las aulas, todos los instrumentos. Gracias a Dios ahora estamos capacitados con todos los simuladores, el de comunicaciones, el de cargas líquidas y ahora este que es el tan esperado. Esta carrera arrastra muchos problemas. La falta de docentes, la entrega de licencias de navegación de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOT y la certificación de calidad que les permita hacer su práctica están en la lista de reclamos. La carrera el otro año no se va a abrir el cubo para el primer ingreso, precisamente porque necesitamos solventar en grandes rasgos muchas de estas dificultades y muchas no dependen de la universidad. La suscripción de un convenio, la libreta, las pasantías, dependen de terceros. Entonces, bueno, eso lo queremos trabajar. León agregó que para la reapertura de la carrera a la universidad se incorporarán cuatro profesores para los cursos especializados y están en proceso convenios con la Universidad de Cádiz, la Universidad Marítima de Panamá, la Unidad Mercante de República Dominicana y con la Marina de Honduras. En realidad la perspectiva para el futuro es que la carrera se pueda reabrir, sin embargo, contando con las condiciones que permitan garantizar que se va a lograr exitosamente la graduación de los muchachos. Los estudiantes como Cristina esperan cumplir su sueño y graduarse en una universidad que cuenta desde este 2018 con un simulador que permite realizar prácticas previas. Para orgullo de ustedes como costarricenses les voy a decir algo. El sistema más avanzado que tenemos a este lado de América lo tienen ustedes con este equipo. Esto es lo que se llama un full mission. Se meten todos los eventos de maniobra del buque como tal, escenarios. Tormenta, nieve, lluvia, relámpagos, centellas, como lo quiera. Según Mejía, la carrera marina civil es una contribución de la Universidad de Costa Rica al desarrollo del Caribe y el beneficio directo lo tienen 138 estudiantes que, como Cristina, también quieren aportar al progreso de la provincia de Limón. A raíz de todo lo que me ha afectado a mí, pues me gustaría dejar algo y atribuir al país. Gracias. 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 Gracias.